Para tener en cuenta, vamos a hablar un poquito de catatonía, ¿ya? La catatonía no es una enfermedad en sí misma, sino es un síndrome de duda de múltiples causas. ¿Cuáles pueden ser esas causas? Tumores, accidentes cerebrovasculares, encefalitis, traumatismo, síndromes de abstinencia alcohólica, síndrome de Warnik-Korsakov, o pueden darse también con manifestación de una epilepsia en encefalopatías de causas diversas también, ¿ya? Así mismo, es un estado físico y psicológico. La catatonía se caracteriza porque la persona desvaría muchas veces y dice frases que tienen poca coherencia, así como también presenta anormalidades en sus movimientos físicos. Se define desde una crisis hasta un trastorno dependiendo del tiempo que dure, ¿ya? Ya que si usted no trata una catatonía, esa puede durar incluso meses, ¿ya? O simplemente puede presentarse en variaciones o intervalos de la vida de una persona. Pregunta, ¿qué sintomatología ocupa un lugar preeminente en la catatonía? ¿Cuál será? Perfecto, muy bien. Son las alteraciones psicomotoras, catatonía, un estado de inamovilidad, y aparte puede presentar estados de confusión, ¿ya? Psicomotoras. Ahí están las alteraciones en la catatonía. Esta pregunta, por favor, espero que todos la respondan. ¿La esquizofrenia implica cambios a nivel de...? Perfecto, muy bien. Lóbulo frontal temporal y ganglios de la base, ¿ya? Muy bien, doctor. Perfecto. Las alucinaciones auditivas. Si están azules, para que ustedes la respondan inmediatamente. Las alucinaciones auditivas en forma de voces dialogantes que conectan los actos del paciente sugieren el diagnóstico de...? Perfecto, muy bien. Trastorno esquizofrénico. Seguimos. Ahora sí. Varón soltero. ¿Qué hace? Muy bien. Varón soltero con conducta de aislamiento social, negligencia en su asociado personal de 21 años de edad, quien desde hace 8 meses presenta voces que le insultan. Refiere que la policía lo persigue y que es controlado por la antena parabólica de su barrio. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? ¿Cuál? Esquizofrenia. Perfecto, doctores. Y ahora, si yo le pusiera que solamente hace 2 meses, ¿cuál sería el diagnóstico? ¿Sería esquizofrenia? No. Sería trastorno esquizofreniforme. El trastorno esquizofreniforme es cuando tú encuentras síntomas de esquizofrenia cuya duración es menor de 6 meses. Mejor pronóstico que la esquizofrenia. Porque cuando tengas un diagnóstico de esquizofrenia, los síntomas tienen que estar presentes más de 6 meses, ¿ya? Muy bien, esto es una esquizofrenia. Por eso, quien hace la pregunta, muy inteligentemente, les pone acá. Hace 8 meses. Como se señalaba anteriormente, la presencia de voces dialogantes constituyen criterios mayores para el diagnóstico de esquizofrenia. Eso no lo vamos a encontrar en otras patologías, ¿ya? Ahora, asimismo, esta enfermedad, la esquizofrenia, es más frecuente en varones y sobre todo jóvenes. Jóvenes y jóvenes. Muy bien. Hasta ahí dejamos la esquizofrenia. Entonces, ¿cuál es el perfil típico de un paciente con esquizofrenia? Varón, soltero, sin presión, con cierto grado, no. Su independencia está limitada. La mayoría de pacientes con esquizofrenia son de ese tipo. Entonces, nosotros vamos a encontrar que aquel esquizofrénico que está casado y que tiene un trabajo, probablemente tenga mayores factores de protección frente al paciente que es soltero y que no está trabajando. ¿Por qué? Porque si estás casado, obviamente la enfermedad empezó más tarde o tu capacidad para relacionarte es mucho mayor a aquel que es soltero. ¿Sí? Y si estás trabajando también, ¿qué quiere decir? Que los síntomas cognitivos son menores que aquel paciente que no está trabajando. Siempre hay que tenerlo en cuenta con características determinadas. ¿Hay médicos con esquizofrenia? Sí. ¿Hay abogados con esquizofrenia? También. Los hay. Están acá, entre nosotros. ¿Ya? Muy bien. Vamos a seguir con psiquiatría infantil. Vamos a ver. Cuando le digo psiquiatría infantil, es algo muy poquito, ¿ya? Si vamos a hablar de psiquiatría infantil, voy a tocar muy someramente estos casos, porque donde sí quiero quedarme es en trastornos hiperquinéticos, que eso sí ha sido pregunta tanto de hermano como de residentado. Vamos a hablar un poquito de trastornos generalizados en el desarrollo. ¿Qué nos dicen? Es un grupo de trastornos caracterizados por alteraciones activas, no cuantitativas. Eso sí quiero que se quede bien claro. No son alteraciones cuantitativas, son alteraciones cualitativas en tres áreas. Interacción social en las formas de comunicación y por un repertorio repetitivo, estereotipado y restrictivo de intereses y actividades. ¿A qué se parece todo eso? Al autismo. Vamos a ver. Autismo infantil. ¿Qué nos dice? El autismo infantil es la presencia de un desarrollo normal que se manifiesta antes de los tres años y que afecta a la interacción social, a la comunicación y a la presencia de actividades repetitivas y restrictivas. ¿Más frecuente en quién es? En varones. Siempre. ¿Ya? El autismo es muy raro que lo veamos en niñas. Está más que todo presente en varones. Y en cuanto al autismo atípico, vamos a ver que en el autismo atípico encontramos un desarrollo alterado que se presenta después de los tres años. Miren esto. ¿Es antes de los tres años? O en el que faltan anomalías suficientemente demostradas en una o dos de las tres áreas de psicopatología requeridas para el diagnóstico de autismo. ¿Ya? Puede ser que hayan solamente alteraciones en la comunicación y la interacción social, pero no en las actividades o alteraciones en la comunicación y actividades repetitivas pero no en la interacción social. Y ahora sí, trastornos hiperquinéticos. Vamos a ver acá. Y utilizamos a los Simpson como ejemplo. Una vez los volveremos a utilizar otra vez. Bar Simpson es un ejemplo clásico de un niño varón, 8 años, con problemas de conducto en la casa y en la escuela. Dagnosticado por trastorno de déficit de atención con hiperactividad que recibe como medicación metilfenidato, 10 miligramos, 4 veces al día. ¿Ya? Ha participado Bar Simpson, para los que siguen la serie, en dos protocolos de investigación. Uno de ellos, Focusing, que le produjo un cuadro psicótico. Y el otro de ellos, ya no recuerdo muy bien, que también fracasó. Entonces volvió las dos veces a usar simplemente Ritaly. ¿Ya? Más o menos, para ver cómo son esos muchachos con trastornos hiperquinéticos. ¿Qué nos dicen? Grupo de trastornos caracterizados por un comienzo precoz, la combinación de un comportamiento hiperactivo y sobre todo esto, pobremente modulado. ¿Por qué? Porque aunque el niño quiera controlar su comportamiento, sabe que está mal lo que está haciendo, no puede. El niño dice, yo quiero, yo quiero portarme bien, quiero estar sentado, pero no puedo. Me gana, me lleva, me lleva a saltar, ahí a fastidiar, no sé por qué lo hago. ¿Ya? Y de continuidad en las tareas y por qué estos problemas se presentan en las situaciones más variadas y persisten a lo largo del tiempo. Entonces, para yo hablar de trastorno de déficit de atención con hiperactividad, por ejemplo, necesito que la edad del paciente sea mayor a cinco años. ¿Ya? Mayor a cinco años y que las alteraciones de conducta estén presentes en al menos dos lugares. En la casa y en el colegio. En la casa o en la iglesia. En el colegio o en la iglesia. Porque si es solamente alteraciones en una sola área, ya no puedo pensar yo que se trate de un trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Porque imaginémonos, si solamente es un trastorno de conducta limitada al ámbito familiar, posiblemente se trate de un trastorno de conducta isocial limitada al ámbito familiar. Donde no es que esté mal el paciente, sino lo que ocurre es que los padres simplemente han perdido autoridad con el niño. Y si es algo que ocurre solamente en el colegio y en la casa de muchachos, está bien. Posiblemente el que ha perdido autoridad es el docente o el sistema educativo. ¿Ya? Eso posiblemente esté pasando. Entonces, solamente para catalogarlos, vamos a encontrar el déficit de atención con hiperactividad. El trastorno con hiperactividad sin déficit de atención. Y el síndrome de déficit de atención sin hiperactividad. ¿Ya? ¿Qué cosa es? Nos dicen que es un síndrome conductual muy prevalente, que llega entre el 5 al 10% de la población infanto-juvenil. Y miren acá, ¿en quién es más frecuente? Barones, ¿no? Unas tres veces más frecuente en barones. Ahora, hay diferencias diversas en áreas geográficas, en grupos culturales o niveles socioeconómicos. Y miren alguna vez que esto no ocurriría si realmente fuese una enfermedad somática. ¿Ya? Pero lo que hemos visto es que existen diferencias geográficas debido a manuales y a criterios diagnósticos. Pero la enfermedad existe. Está en Estados Unidos. Está en Perú. Está en Bolivia. Está en Brasil. Está en España. Está en Francia. Está en todas partes del mundo. Si no, lo que existe es temor a medicar a los niños. Y eso hay que ser sinceros. Tenemos miedo muchas veces. Pero esta enfermedad existe. Y hay una buena respuesta cuando el paciente toma su medicación. Ahora, este tipo de casos representa entre el 20 y el 40% de las consultas en los servicios de psiquiatría infanto-juvenil. Entonces, yo les pregunto una cosa. ¿Cuál es el tratamiento recomendado para un caso de persona de déficit de aprecio con hiperactividad? Metil, fenidato, derivados, anfetamina. Ahora, se trata de un trastorno de comportamiento caracterizado por una distracción moderada grave, periodos de atención breve, inquietud motora, inestabilidad emocional y conductas impulsivas con una alta respuesta al tratamiento, aunque se acompaña de altas tasas de comorbilidad psiquiátrica, sobre todo si no es tratado. El TDAH, para recordar, no es un trastorno del aprendizaje. El muchacho puede aprender muy bien. Usted tiene un TDAH-A, le va a su metilfenidato, y el muchacho aprende y saca buenas notas, y es el mejor alumno del colegio. Probablemente. ¿Ya? Ahora, un bajo rendimiento escolar no es condición necesaria ni suficiente para establecer este diagnóstico. ¿Ya? Yo tengo un muchacho que se saca 12, 09, 5, 4, no echemos la culpa de que eso va a ser un TDAH-A. De repente hay otros problemas que están involucrados en este niño. Con respecto a los síntomas de hiperactividad motora, pueden o no estar presentes, pero en caso de estarlo, son fácilmente detectados por el entorno. Vamos a ver. Hasta acá. Punto. Les voy a dar la pregunta que vino. Ustedes deben haber repasado su banco de preguntas. Niño de 8 años que acude a la consulta acompañado de sus padres. Según refiere el profesor, el niño se torna distraído y todo esto. Usted diagnostica TDAH-A. Ahora, el tratamiento para el caso es, ¿cuál es? Metilfenidato. Perfecto. ¿Ya? Ese es el tratamiento. Pregunta recientada de hace unos años. ¿Está bien? Muy bien. Vamos a dejarlo ahí. Y ya. ¿Para qué esto no pareja ser tan mecánico? Y antes de saltar a demencias, vamos a refrescarnos un poco haciendo algo de mitología. ¿Ya? Vamos a ver. Un minuto solamente antes de hablar de demencias. Cuando nosotros hablamos de demencia, hablamos principalmente de alteración. ¿De qué? ¿Qué estamos perdiendo? ¿La? ¿La qué? Memoria. Muy bien. Perfecto. ¿Y la memoria qué cosa es? ¿De dónde viene la palabra memoria? ¿De dónde? Viene de Menmeh, de la diosa Menmeh, ¿ya? De la diosa Mnemoside. Mnemoside, la madre de todas las musas, que en la mitología griega era la que nos regalaba la memoria. Y entonces, de acuerdo a la mitología griega, cuando uno moría, antes de entrar al reino del Hades, que era el dios de los infiernos, Ushuaia tenía que hacer un peregrinaje para beber en la fuente de la diosa Mnemoside, que era aumentada por las aguas del río Leto. Sí, usted llegaba allá a beber esa agua de la diosa Mnemoside y perdía la conciencia de su vida pasada. Y recién en ese momento, usted podía entrar al reino del Hades. Recién en ese momento usted estaba muerto. ¿Ya? ¿Está bien? Entonces los griegos tenían un gran temor a perder la memoria. ¿Por qué? Porque era estar muerto en vida. ¿Ya? Para ellos era eso. Y es por eso que ya planteaban ellos. Y decían, la memoria es un regalo de los dioses. La memoria es un regalo de la diosa Mnemoside. ¿Ya? Solamente 30 segundos. Es por eso que yo no entiendo hasta ahora, porque los que han visto Saint Seiya, los que han visto Cagrezo y Haco, yo no entiendo cómo llega Saint Seiya y todos los demás al reino del Hades, y habían bebido el agua del río Leto, y seguían recordando todo. Porque en ese momento debían haberse olvidado de todo. ¿Ya? O sea, no es coherente, de acuerdo a la mitología de Saint Seiya. Tiene ese error ahí. ¿Ya? Porque no, ¿no es cuando bajas, se enfrenta a los guardias, nosotros somos de la diosa, estaban cuidando la fuente? Ya. Si bebieran desagua, debieran haberse quedado como espectros y no recordar nada. Pero ellos recordaban todo lo que hicieron. Pequenos errores, pero bueno. Ahora sí, vamos a entrar acá, a lo que son demencias. ¿Qué cosa es una demencia? Nos dicen que una demencia es un síndrome, debido a una enfermedad del cerebro. Generalmente naturaleza crónica y progresiva, en la que hay déficit de múltiples funciones corticales superiores, entre ellas principalmente la memoria. Pero no solamente habrá alteración de la memoria, también habrá alteración del pensamiento, la orientación, comprensión, cálculo, capacidad de aprendizaje, lenguaje, juicio. Pero la conciencia permanece clara. ¿Qué quiere decir? Que el paciente está despierto. Ahora, vamos a ver. El doctor Rotondo decía que usted ha encontrado la demencia cuando encuentra alteraciones en la orientación, el juicio y la memoria. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted ha encontrado alteraciones en la orientación, en el juicio y la memoria, es un síndrome demencial hasta que se demuestra lo contrario. ¿Ya? Para hacerlo en resumen esto. Vamos a ver. El déficit cognitivo, nos hablan, es precedido muchas veces de un deterioro del control emocional, del comportamiento social o de la motivación. Este síndrome se presenta tanto en la enfermedad de Alzheimer, en la enfermedad básculo cerebral y en otras condiciones que afectan al cerebro de forma primaria o secundaria. Demencia en la enfermedad de Alzheimer, la más común de todas, hecha por el profesor Adolf Alzheimer, que vivió en Alemania. Es una enfermedad degenerativa, nos dicen, enfermedad degenerativa cerebral primaria, de etiología desconocida, que presenta rasgos neuropatológicos y neuroquímicos característicos. ¿Ya? Ahora, más o menos la clasificación en CED, inicio precoz, inicio tardío, evidencia de Alzheimer atípico mixta. Vamos a ver lo siguiente. Ahora sí vamos a hacer un poco de teoría. Más de 35 millones de personas en todo el mundo, solamente 5.5 millones en los Estados Unidos, tienen la enfermedad de Alzheimer, que los va a llevar a la muerte 3 a 9 años después del diagnóstico. La enfermedad de Alzheimer es una forma más común de demencia con un 50 a 56% de los casos en las autopsias o series clínicas. ¿Qué observamos? ¿Cuál es el principal factor de riesgo para la enfermedad de Alzheimer? ¿Cuál es el principal factor de riesgo? La edad, perfecto. ¿La edad es un factor modificable? No, aunque ustedes se bajen la edad en su perfil de Facebook, ¿no? No pueden. La edad es un factor no modificable. Usted tiene 30 o tiene 25, ¿no? Y va a seguir cumpliendo años conforme pasen los días. Hay que aceptarlo. Entonces, no es un factor modificable. Entonces, ¿cómo luchamos contra la enfermedad de Alzheimer? Es un gran problema. Vamos a ver. La incidencia de esta enfermedad se duplica cada 5 años después de los 65 años de edad con el diagnóstico de 1.275 nuevos casos por año por cada 100.000 personas mayores de 65 años de edad. Las teorías que buscan explicar sus causas más aceptadas, ¿cuáles son? Las ya conocidas, la formación de placa beta-anileide y la formación de ovillos neurofibrilares o de proteína tau, así como la disminución de factores neurotróficos y acá quiero señalar que también está involucrado el factor neurotrófico derivado del cerebro que también se paga el peso. Alteración o disminución de neurotransmisores, alteraciones en el metabolismo de insulina y disfunción mitocondrial que se encuentra en estos casos. Ahora, te da hasta el día de hoy un interrogante. ¿La formación de placas beta-aniloide es consecuencia de los cambios que se han producido 5, 10 o 15 años antes? ¿Y esto es solamente una expresión de un proceso? ¿O es esta formación de las placas beta-aniloides lo que va a producir? Porque todavía no sabemos qué es lo primero, porque de lo contrario, si yo encuentro algo que evite la formación de placas beta-aniloides, podría que el hilo enfermo, si esto solamente es consecuencia de cambios que han empezado mucho antes, ¿qué cosa puedo hacer? De repente no puedo hacer nada. No encontramos todavía cuál es el hilo de la naveja para poder detectar esto. ¿Ya? Ahora, miren acá, solamente miren la imagen. ¿Quién está mirando la foto? Al fotógrafo, ¿quién lo mira? El perrito, ¿no? Ya. Más o menos los pacientes se pierden en algún momento. ¿Ya? Demencias vasculares menos frecuentes, pero cada vez las observamos con mayor, va a dar rondeza con mayor frecuencia. Lo más característico es que haya antecedentes de ictus transitorios, con breves trastornos de conciencia y paredes o pérdidas de visión fugazas. La demencia puede también ser consecutiva a una serie de accidentes vasculares agudos, o más rara vez a un único ataque apoplético mayor. Pero sí empezamos a observarlos, ¿ya? Estamos empezando a observar, sobre todo eso lo vemos en hospitales generales. Muchos de estos casos. Muy bien. Ahora que hemos hablado de esquizofrenia y hoy hemos hablado de depresión, vamos a hablar un poco de psicofarmacología antes de terminar esto, ¿ya? Y para poder entenderlo porque es muy bonito lo que ocurre acá, ¿ya? Muy interesante. Y vamos a hablar en primer lugar de lo que son antipsicóticos, ¿ya? Antipsicóticos. ¿Y qué nos dicen? Vamos a ver. Antipsicóticos. Grupo de drogas llamadas también neurolépticos, que constituyen un grupo de medicamentos de naturaleza química muy heterogénea. Y que van a actuar, ¿dónde? Si les habla usted, si les pregunta, ¿dónde tiene que actuar un fármaco para que tenga acción antipsicótica? ¿Tiene que ser dónde? D2. No va a ser en D1, ni en D3, ni en D4. Va a ser en D2, ¿ya? Aunque muchos antipsicóticos tienen actividad en otros receptores. Pues claro que sí. Habrá medicamentos antipsicóticos que tienen acción dopaminérgica, histaminérgica, serotoninérgica, glutamatérgica, acetilcolinérgica, se meten con todos los neurotransmisores, ¿ya? Pero, si quiere obtener acción antipsicótica, tiene que tener acción sobre receptores dopaminérgicos D2. Y ven acá, para representar esto, vamos a ver. A partir de este mecanismo de acción de este gráfico se entiende todo lo que pasa, ¿ya? Nosotros hemos hablado que las psicoses podrían producirse por un aumento. ¿De qué cosa? Dopamina. ¿Sí? Pero para que la dopamina haga su acción, tiene que llegar a un receptor dopaminérgico. ¿Está bien? ¿Cuál es lo más importante? El D2. Entonces, si yo tengo una fiesta y tengo solamente 10 invitados y no quiero que se cuelen 100, ¿qué cosa hago? ¿Qué cosa hago? En la puerta, ¿qué pongo? Un vigilante, ¿no? ¿Sí? Pongo un vigilante en la puerta. Ya. Entonces, nuestros antipsicóticos son eso. Son un vigilante que está, ¿dónde? En la puerta de entrada, en D2. Son bloqueadores de receptores D2. Eso es lo que hace. Si yo bloqueo la puerta, las puertas de entrada, voy a tener un aumento acá, pero no va a ser acción. Y miren acá, la vocecita del diablo, ¿sí? Las alucinaciones auditivas producidas por el ingreso de esta dopamina en los receptores D2. Cuando yo doy un medicamento con acción antipsicótica, con bloqueo de receptores D2, cierro esta puerta, cierro esta puerta, cierro esta puerta y cierro esta puerta. Entonces, no entra la dopamina acá. ¿Y qué se va a producir? No hay voces. Pero cuidado. Ese efecto también tiene otros. ¿Qué hemos hablado? Cuando se produce disminución de dopamina, ¿qué cosa se produce? Disminución para experimentar. ¿Qué cosa? Placer. Entonces, los pacientes que reciben antipsicóticos muchas veces empiezan a quejarse de eso. Que ya no disfrutan las cosas que hacían antes. Y repercusiones en el campo sexual y otro. Que bueno, que se aceptan. ¿Por qué? Porque finalmente tú estás controlando las alucinaciones haciendo ese efecto. ¿Ya? Muy bien. En el pasado, ¿cómo se llamaban los fármacos? En el pasado los antipsicóticos tenían un nombre. Se les decía neurolépticos. ¿Ya? O tranquilizantes mayores también se les decía. Y entre ellos solamente para recordar un poco de la historia. Los tricíclicos, que eran las fenoteasinas. No antidepresivos tricíclicos. O sea, neurolépticos tricíclicos. Las fenoteasinas. ¿Dónde se destaca la clopromacina? Lo digo esto porque está en el petitorio del MinSA todavía. Y en segundo lugar, una familia muy conocida eran las butirofelonas. El medicamento más conocido de ellos es el aloperidol. ¿Ya? Y existían otros. Las difenilbutilpiperidinas. Los alcaloides de la ravolfioserpentia. La reserpina. Las benzaminas sustituidas. Las sulpirides. Y los derivados del bencisoxasol con la resperidol. Cuidado con reserpina. Algunos medicamentos antipsicóticos fueron retirados del mercado porque producían prolongación del intervalo QT. Llegando a producir en algunos casos torsada de points. ¿Sí? ¿Ya? Eso hay que tenerlo en cuenta. La reserpina fue retirada del mercado por eso. Entonces, ¿todos los medicamentos antipsicóticos producen prolongación del intervalo QT? Sí. Todos lo producen. Pero no todos en condiciones significativas. ¿Ya? ¿Cuánto es algo significativo? Cuando esa prolongación es más allá de 50. ¿Sí? Ahí sí te puede dar muerte súbita por una trozada de points. Pero la mayoría de nuestros fármacos actualmente producen una prolongación de 6 milisegundos, 5 milisegundos, 1 milisegundo. El máximo que está en el mercado se presiona con 24. O sea, no hay más. No hay más. Ahora están muy bien controlados. Pero en el pasado sí existieron casos de muertes súbitas. O sea, esto, uno de los fármacos que fue retirado. Otro de los fármacos que también se daba mucho, que era teoría sida, también fue retirado del mercado por ello. Actualmente, ¿cómo se les llama? Los llamamos de dos formas. Antipsicóticos típicos, porque lo típico es que produzcan efectos extra piramidales, o antipsicóticos atípicos. Para recordar los antipsicóticos típicos, tenemos el aloperidol, la clopromacina, el sulpiride, la trifluperacina. Y en cuanto a los antipsicóticos atípicos, con menor frecuencia de presentación de síntomas extra piramidales, tenemos clozapina, risperidona, olanzapina, ketiapina, ciprasidona y aripiprasol, por orden de aparición. Vamos a ver, ¿qué consideraciones debe de tener en cuenta cuando uso estos medicamentos? Primero, vamos a ver, con clozapina, ¿qué es lo que tengo que tomar en consideración? Primero, el riesgo de que me produzca agranulocitosis. Por lo tanto, tengo que tener muestras seriales de hemograma, viendo control de glucocitos. Y nunca ir verificando que siempre, o evitando la leucopenia en este tipo de casos, ¿ya? Segundo factor que debe de darme cuenta cuando uso clozapina. Alto riesgo de producir síndrome metabólico. Aumento de peso, aumento de perímetro abdominal, mayor riesgo de producir epidemias o mayor riesgo de producir diabetes. Risperidona, ¿qué debe de tomar en cuenta? Incrementos de prolactina, ¿ya? Que se puede presentar. Y si tengo elevación de prolactina, puedo tener microadenomas. Entonces, hay que tener cuidado, no mucho, pero para adenomas. Como la enzapina, alto riesgo también de producir síndrome metabólico. Su entusiasmo, el entusiasmo por su uso, ha declarado en vista de que produce ese efecto, ¿no? Solamente para anotar los más importantes. Muy bien, dejemos a un lado los antipsicóticos y vamos a pasar a ocuparnos de las benzodiazepinas. Es que hemos hablado mucho de ellas el día de hoy. Hemos mencionado, siento que he mencionado cerca de 10 veces la palabra benzodiazepina hasta estos momentos. Pues bien, las benzodiazepinas, ¿qué cosas son? Son medicamentos psicotrópicos que actúan sobre el sistema nervioso central y que no solamente tienen efecto ansiolítico, ¿ya? Hay que reconocer, no solo tienen efecto ansiolítico, sino tienen efecto anticonvulsivo, efectos amnésicos, efectos bien relajantes. Y si usted aumenta la dosis, tiene efectos hipnóticos. No son medicamentos hipnóticos per se, pero si usted da una dosis mayor, tendrá algún efecto hipnótico de medicamento, ¿ya? Ahora, solamente para diferenciar las benzodiazepinas, podemos hacer este cuadro arbitrario, que es una distribución. Los que van a lograr una duración ultracorta, una duración corta, compuestos intermedios y compuestos de acción larga, ¿ya? Para diferenciarlos. Ahora, ¿cómo funcionan? ¿Cómo trabajan? Lo que sabemos actualmente es que las benzodiazepinas se unen en la interfaz de las unidades alfa y gamma del receptor GABA-A, ¿ya? El GABA-B no me sirve, solamente el GABA-A, el cual tiene un total de 14 variantes de sus 4 subunidades. ¿Y qué cosa es ahí? La unión de las benzodiazepinas al receptor GABA requiere también que las unidades al receptor GABA-A contengan histidina. Si contiene arginina, como tiene el GABA-B, no me sirve, nuevamente, ¿ya? Por esta razón, las benzodiazepinas no muestran afinidad con las unidades alfa 4 y alfa 6 del receptor GABA-A que contienen arginina. Otras regiones del receptor GABA-A están ligadas a neuroesteroides, a barbitúricos y a ciertos anestésicos, ¿ya? Ahora, ¿cuándo se produce o cuánto sería una dosis letal de una benzodiazepina? Doctor, sería una dosis muy, muy alta la dosis letal de benzodiazepinas. Nuestro propio cuerpo empieza a vomitarlo o a rechazarlo. Es por eso que muy raras veces nosotros encontramos el fito letal en una intoxicación por benzodiazepinas, lo cual no ocurre, por ejemplo, cuando el paciente consume barbitúricos. Ahí sí podemos tener casos letales, pero con las benzodiazepinas no, son dosis demasiado altas que se tendría que llegar. Acabemos los canales de cloro. ¿Qué cosas producen? Apertura de canales. Compuestos de duración larga, clobazán, diacepán y florazepán. Compuestos de acción intermedia de 20 a 40 horas, promazepán, flunitracepán. Acá un pequeño paréntesis. Flunitracepán fue retirado del mercado el año 2000... Estaba reciente, fue el año 2007. Lo retiraron del mercado. ¿Por qué? El flunitracepán no tenía olor. No tenía color y no tenía sabor. Y venía en presentación líquida en sí. ¿Qué cosa hace usted con una benzodiazepina, con esta acción intermedia de regular potencia, que no tiene olor, no tiene color y no tiene sabor? ¿Qué podrían hacer? ¡Perfecto! Era la droga favorita de las peperas. Por eso fue retirado del mercado. ¿Ya? Ahora, dentro de esos compuestos de acción intermedia también está el clorazepán. Buena acción, acción moderada y tiempo de uso moderado. Y los compuestos de acción corta, como la de prazolán y el logroazepán. ¿Ya? De todos estos que están acá, ¿quién no tiene metabolito activo? El clorazepán no tiene metabolito activo. ¿Qué quiere decir eso? Que el clorazepán puede ser administrado por vía sublingual y hacer sus efectos inmediatamente en ese momento. ¿Ya? No es necesario comprar la liberación sublingual de clorazepán. Cualquier clorazepán, usted destruye, lo pone abajo en la lengua y ya está actuando. Y por último, para terminar, vamos a pasar a ver el capítulo de antidepresivos. ¿Ya? Acá disculpen haberles traído una foto de un centro odontológico. ¿Ya? Pero más o menos representa cómo nosotros nos ponemos cuando tomamos antidepresivo. ¿Ya? Nos ponemos alegres. Los antidepresivos, ¿qué cosas son? Los psicofármacos, que vamos a ver nosotros, no solamente se utilizan en el tratamiento de la depresión, sino que además algunos de ellos están también indicados en el trastorno de ansiedad generalizada, como les decía, el trastorno de pánico, la ansiedad social, el trastorno excesivo compulsivo, el trastorno de estrés postraumático, los trastornos alimentarios y hasta el síndrome disfórico premestrónico. Hasta para eso sirve. ¿Ya? Y ahora inclusive pondríamos acá fibromialgias también, síndrome de dolor crónico persistente, como otras indicaciones para este tipo de fármacos. Muy bien, cuando hablamos de los SIRS, pregunta nuevamente, que alguna vez vino en pregrado y en ganan, ¿cuál de los siguientes? La familia de los SIRS es esta, ¿ya? Son estos. Citaloprán o es citaloprán, loxetina, fluvoxamina, paroxetina y sertralin. Esas son las familias de los SIRS. Muy comunes, muy famosos. Y muchas indicaciones. En depresión, todos. Trastorno excesivo compulsivo, todos. Crisis de angustia, solo estos tres. Y fobia social, solo uno. ¿Ya? Vamos a ver. Haciendo un poco de historia, lo que les comentaba, los antidepresivos tricíclicos. Su acción como antidepresivos es buena. Su acción antidepresiva es buena. Pero, ¿cuál es el problema de nuestros antidepresivos tricíclicos? Sus efectos adversos. Extrañimiento, aumento de peso, boca seca, perdiola libido. Creo que a nadie le va a gustar tomar eso por mucho tiempo. Bien. Los antidepresivos cíclicos, ¿qué cosa hacen? Inhiben la recaptación de noradrenalina y serotonina fundamentalmente. ¿Ya? Entonces, si tú inhibas la recaptación de algo, ¿qué cosa vas a tener? Mayor disponibilidad de eso que no estás recaptando. Y eso es lo que hacían los antidepresivos. El efecto de esta acción redunda en una mayor disponibilidad del neurotransmisor en el espacio sináptico, donde puede ser utilizado para la comunicación neuronal. ¿Ya? Pero, ¿estos antidepresivos tienen qué cosa? Un grado de toxicidad. Eso hay que reconocerlo y verlo. ¿Ya? Es por eso que actualmente preferimos el uso de los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, porque tienen menos efectos adversos. Y vamos a pasar a verlos ahora. Estos fármacos, los SIRS, se trata de la primera clase de fármacos psicotropos de diseño. ¿Ya? Los fármacos son muy diversos, lo que determina fármacos cinéticas muy variadas. Por ejemplo, de los SIRS hay dos fármacos que no tienen fármaco cinética lineal. ¿Qué cosa es fármaco cinética lineal? Ya, digo fármaco cinética lineal, pero un ejemplo muy breve, muy conciso. Quiere decir que si yo voy incrementando la dosis del fármaco, la biodisponibilidad y la acción del fármaco también aumenta. ¿Sí? O sea, es decir, sería así, una diagonal. Pero si tu fármaco cinética no es lineal, ondulante. ¿Qué quiere decir eso? Para metabolizar los fármacos, nosotros necesitamos enzimas de un complejo enzimático que se llama citocromo P450-2D6. Ni la floxetina ni la floxetina tienen fármacos cinéticas lineales. ¿Por qué? Tienen muy pocas vías de metabolismo en estos citocromos. Por eso que hacen interacciones más que los otros. ¿Y con quiénes hacen las interacciones? ¿Opioides? ¿Con quiénes otros hacen interacciones? ¿Anastrazol? ¿Con quién otros pueden hacer interacciones? Hasta con el tamoxifeno pueden hacer interacciones. Entonces, tú tienes que decir eso. Que si muchas veces yo uso más de tres cápsulas, que son 60 miligramos de floxetina, la cuarta cápsula, que serían 80 miligramos, ya no es acción como de 80 miligramos. De repente hace acción como de 60 miligramos. 120 miligramos de floxetina, que son seis cápsulas de floxetina, de repente hace acción como una sola. Y si doy más, de repente no hace ninguna acción. ¿Por qué? Porque agota el sustrato. En cambio, la sertralina tiene hasta seis vías diferentes. Por lo tanto, tiene mayor disponibilidad. Si doy 100, hace acción como de 100. Si doy 200, hace acción como de 200. ¿Ya? Cuidado con floxetina y cuidado con paloxetina, por las interacciones que puede haber. Pero bueno, los CIRS presentan una reducida solubilidad en agua. Por ello, precisan de la unión de proteínas plasmáticas para ser distribuidos, como muchos fármacos. ¿Qué es esto? A pesar de esta elevada fijación, los CIRS se distribuyen rápidamente en todos los tejidos, por lo que las concentraciones plasmáticas resultan reducidas, siendo su volumen de distribución muy elevado. ¿Ya? Estos fármacos van a bloquear la recaptación del neurotransmisor, que es la serotonina. ¿Ya? Y actualmente, muchos colegas los prefieren a cualquier otro antidepresivo. Y acá está la comunicación interaccional, ¿no? Acá, miren, acá tenemos la máxima monoaminoxidasa, ¿ya? La hendidura sináptica, el espacio intersináptico, la neurona serotoninérgica presináptica y los receptores en la neurona postsináptica. Pero vamos a ver que en la neurona postsináptica no solamente va a haber receptores de 5-HT1, también habrá receptores de 2, también hay receptores muscarínicos, histaminérgicos y aceticusinérgicos, lo que nosotros observamos. ¿Ya? Entonces, lo que hacen los inhibidores de recaptación de serotonina es impedir que esta serotonina que está acá pueda ser captada nuevamente, produciendo un incremento, ¿ya? De la disponibilidad de esa serotonina, ¿dónde? ¿En qué lugar? En este espacio, ¿ya? Ahora, vamos a ver acá, para cerrar y para terminar el día de hoy, haciendo un poco de historia, inhibidores de la monoaminoxidasa, los simausos, ¿cómo eran eso? Se usaron mucho en los 60's, se usaron mucho en los 70's, porque tenían un efecto fabuloso, ¿ya? Ahora, sacaban al paciente muy rápidamente de la depresión, pero eran muy tóxicos y podían hasta matar al paciente, si no se tenía el cuidado necesario. Podían tener interacciones hasta con el queso, ¿ya? Porque el queso tiene tirosina, precursor de triptófano, precursor de serotonina. Vamos a ver qué pasaba. Inhibidores de la monoaminoxidasa. La monoaminoxidasa es una enzima distribuida por todo el cuerpo, ¿ah? No solamente está en el sistema nervioso central, está en músculos, en mucosas, en todas partes. En el interior de las células, cuya función es, ¿qué cosa? Inactivar las aminas. Por eso está ahí, tiene una función. Ahora, hay dos formas principales de monoaminoxidasa. La MAO-A, que destruye la noradrenalina y la serotonina. Y la MAO-B, que no nos interesa porque no trabaja con estas dos. Ahora, los IMAOs inhiben la acción catalizadora de la MAO. Conviene aclarar que la mayoría de los IMAOs se les llama irreversibles porque ejercen una acción inhibitoria duradera de unas dos semanas. Por eso nos dicen, si el paciente ha estado tomando algún IMAO, o usted desconoce y el paciente desconoce el antidepresivo que estuvo tomando antes, espere 14 días antes de agregar un nuevo fármaco antidepresivo porque de lo contrario, usted podría estar produciendo un síndrome serotoninárico. Muy bien, creo que esta es la última. Sí, perfecto. Muy bien, doctores, muchas gracias por su atención. Han sido cuatro horas maratónicas, pero muy agradecido con ustedes, ¿ah? Muchas gracias.